Así que ahora vamos. Estarte al revés, mírame, estoy aquí otra vez y no me importa, agradarte, solo quiero, encontrarme, solo quiero, encontrarme y nada más. Quiero esperar. No estoy apurada, no hace calor y ya no quiero hacer nada. No estoy estresada, el tiempo corre y me quedo cesada. No estoy apurada, quiero sentir cada rayo en mi casa. No estoy estresada, el tiempo corre y me tiro maravillada. Quiero esperar, quiero esperar, quiero darme este tiempo ya, no tu tiempo. El quesito está cuando el viento viene y se va, yo me quito aquí sentada. Ya no quiero caerme al correr, ya no espero escucharte al revés. Mírame, estoy aquí otra vez.